Bueno, pues aquí me encuentro aquí grabando una... ...una pequeña desembocadura de una acequia que confluye aquí o que desemboca mejor dicho. ¡Suscríbete al canal! Vamos a meternos por ahí por el camino aquel... ...puesta carretera. Y a la vez que nos vamos alejando de... ...de la zona de la playa, en este caso la playa del Puig, pues... ...va yéndose la brisa, esa brisa que llega del mar. Y fresca además. Estamos en invierno. A poco le están cazando. Vemos en el fondo cómo se aprecia bien la sierra de la Calderona a la izquierda y a la derecha... ...asoma ya Espadán, con el pico de Espadán que... ...que se ve desde aquí también. O sea que hay muy buena visibilidad. Hoy, día 1 de enero, día de Año Nuevo. Está haciendo unos días muy buenos, ya lo dijeron, que para esta fiesta de Navidad... ...pues la climatología iba a ser buena y de hecho lo es. Vemos ahí... ...la vegetación. Y aquí vemos un... ...un puente... ...o un túnel que pasa esta acequia. Y aquí vemos... ...este panel informativo que nos indica qué es lo que se ve. Ahí vemos... ...perfectamente que pone la mula de Segar, el puntal de la Avella, antenes y el picayo. Además, esta foto tiene que haberla sacado en un tiempo... ...o de otoño o casi de verano por las nubes que se ven al fondo. Y aquí vemos las aves que hay en el puz, la paloma torca, la urraca, como no, la tabardilla común, el mirlo, la garcilla... ...bollero, el filiguero, el verdecillo y la cogugada común. Y... ...ha sacado... ...las fotos del garbí... ...o no, el garbí no, eso es el monte picayo, joder. Y... ...eso es el... ...el picayo... ...de fin. Bonito panel informativo el que hay aquí. ... ...aquí tenemos... ...esta corriente de agua... ...que se ve aquí... ...ya vemos por aquí como... ...cruza, como sale... ...en busca del mar. Yo no sé esta agua de donde puede venir, pero... ...la veo bastante limpia... ...para que sea agua... ...digamos, agua de riego, agua de... ...es agua para regar, pero la veo bastante limpia. Desde luego, no sé, de donde puede venir. Lo que sí que me doy cuenta es que está bien... ...alta la hierba... ...que está por aquí... ...que crece bien. ...está... ...seca... ...y aquí pues... ...bueno se puede comprobar pues... ...yo creo que aquí lo que están haciendo es tirando... ...que hayan cazando... ...joder... ...acoye, pues vámonos... ...porque hay ahí... ...aquí no se puede estar porque hay un cazador... ...no sé si lo puedes ver aquí en el vídeo... ...hay una persona agachada con perros y... ...están cazando, no... ...no lo voy a molestar... ...porque... ...está el hombre cazando... ...acabo de vivir como... ...han pegado... ...un disparo... ...un tiro y... ...y no... ...quiero molestarlo... ...esto es agua que... ...que vendrá de algún sitio... ...no lo sé exactamente... ...o de algún huyal o de algún manantial... ...yo creo que es que aquí... ...cazan patos... ...o no sé qué clase de ave... ...cazan por aquí... ...claro que... ...yo estoy andando por... ...ahora por una marjal... ...y las marjales pues... ...una marjal es un lugar... ...con mucha agua... ...con humedad... ...donde el agua se encuentra por... ...por el suelo... ...hay pequeños lagos... ...y aquí pues se dedican pues... ...a la... ...a la pesca de... ...a la pesca no... ...se dedican a... ...a la caza de... ...de... ...de patos o... ...metetos a ver... ...que son patos... ...bueno... ...pues hasta aquí este vídeo... ...ya no ha sido más... ...grabado aquí... ...en esta... ...carretera que... ...que... ...que llega hasta... ...no sé hasta dónde llegará... ...hasta el Puch... ...vamos ahí como... ...que va a ver... ...como crece la hierba... ...aquí encima de... ...el muro este... ...pues un saludo y hasta... ...otro vídeo... ...desde... ...la playa del Puch... ...con esos apartamentos que se ven... ...ahí al fondo... ...que el piso... ...y este día... ...de Año Nuevo... ...de Año Nuevo... Gracias.